Buenos días, los invito al primer día del curso básico de una perrita pastor belga malinoa. Como siempre vamos a empezar con la orden del caminado junto con el ejercicio de las medias vueltas para enseñarle que no debe de tirar de la correa. Collar de trabajo, collar de impacto, debe de ir en la base del cuello. Hay muchos entrenadores que te recomiendan llevarlo en la garganta, de esta forma. Esto se utiliza en perros de exposición para que el perro lleve la cabeza en alto. Pero en entrenamiento debe de ir en la base del cuello. El collar totalmente abierto, checar cómo está nuestro nudo, el nudo debe ir colgando. Yo, este, jalo, golpea, suelto mi correa y tiene que abrir, este, mi, mi, suelto mi correa y tiene que abrir mi collar. Punto. No, no es cierto, tú vas a estar en francés. Muy bien. O pie. Tres tirones. Muy bien. Este es de las variedades del pastor belga, la más popular, la malinoa. A mí me gusta la Gruneland, que no es tan nervioso. Vente. Punto. A ver. En cuestión de razas y de coches, esto es como traer un coche deportivo. No cualquiera lo puede manejar. Punto. Ok. Perdón. Muy bien. Como ven, se está sentando automáticamente. Ese es un reflejo donde, punto, ella quiere tapar su colita, su ano. Bueno, nuestra labor es subirle ese carácter para que venza esos miedos. O pie. Subir el carácter no es hacer un perro agresivo, al contrario, es hacer un perro seguro de sí mismo. Bien. Ok. Hace ratito que la iba a sacar de su corral, pues me gruñó. Ok. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de perritos ya de esta edad. No sabemos, bueno, el dueño no sabe cómo fue tratado de entrenar. Pero nuestra labor es rescatar lo que se pueda de ese trabajo. Cuando un perro se encima, no creas que es por jugar, es por someter. En este tipo de razas y en esta edad es muy peligroso. Primer paso, empiezan a trepar. Segundo paso, empiezan ya a utilizar sus dedos para apresionarte. Y tercer paso, ya empiezan a morder. Ok. Los vamos a quitarle esa costumbre de trepar a las personas. Muy bien. Muy bien. Cambio de ritmo. Más rápido. Más despacio. Muy bien. Ok. Tres tirones. Estamos ayudando los tirones con la rodilla. Bien. Ok. Uno, dos y tres. Que se pongan manos a par. El cuello de la perrita debe de ir a la altura de nuestra pierna. Bien. Viendo hacia el frente, viéndonos de reojo. Sin olfatear, sin orinar, sin defecar. Cambio de ritmo. Lo más despacio. Y nos detenemos. Estás distraída. Ok. Esta perrita venía un poco huraña con los demás perros. Quiere decir que no tuvo una correcta socialización. Socializar no es poner a jugar. Socializar es que te van a respetar y tú también vas a respetar a los demás perros. Ok. Como nos está aceptando muy bien los cambios de ritmo, esta perrita malinoa, vamos a empezar las vueltas hacia la izquierda. ¿Cómo se dan? Vamos caminando. Disminuyo velocidad. Cuando ella se dé cuenta, le metemos la rodilla derecha. Muy probable que tu perro se tope con tu rodilla los primeros días. Pero ella va a empezar a medir. Bien. Vamos a empezar el sentado. Siempre y cuando no se siente automáticamente. Muy bien. Muy bien. Así. Muy bien. Sí. Ella lo hizo porque me miró a la cara y se intimidó. No. O pie. No le voy a permitir que me esté buscando caricias. Yo no quiero un perro malinoa, faldero, que ande buscando puras caricias. Yo quiero un perro serio. Ya cuando estemos en otro aspecto, ahí sí le festejamos todas esas gracias que pueda hacernos para ganar nuestro afecto. Muy bien. Cambio de ritmo. No se detenemos. No. Se senta automáticamente. A ver si le vamos a hacer la mal obra. Así. Muy bien. Muy, muy bien. Su único premio, nuestras manos. Recuerdo esas clases de sujeción y manejo. Yo trabajé mucho con ganado. Entonces, pues se me facilita un poco el manejo de perros. No es lo mismo manejar un perro de 30 kilos que un toro cruza Holstein, Cebu. Ahí en el trópico. Ahí en el trópico. De 400 kilos. Punto. Bien. Muy bien. Bien. Ahorita esta perrita es su primer día. Entonces, lo que hizo fue defecar. Muchas veces defecan por nerviosismo. ¿Qué hay que hacer? No detenernos. Ya dejo aquí todo. Todo lleno de estremendo. Esto se llama control de esfínteres. Los esfínteres son orificios naturales controlados por músculo. Si yo me llego a detener, entonces le voy a indicar a la perrita que cada vez que tenga ganas de ir al baño, lo puede hacer con toda tranquilidad. Si tú no te detienes, la vas a poner incómoda y va a evitar hacer. Cuando estés en vía pública, no te detengas ya cuando deje el intento de hacer del baño, pues si ya te regresas a recoger el excremento. Entonces te decía, un perro no tiene más de 20 minutos de atención. Entonces está de más darle horas y horas. Punto. Puedes checar el cronómetro, el tiempo real de entrenamiento. Hay entrenadores que les gusta cansar a los perros con pelotas, aventándoles objetos para cansarlos antes del entrenamiento. A mí no me gusta. Yo prefiero un perro que desde que vea el collar de trabajo o la correa, sepa que se va a tener que comportar. No un perro desfogado, esperando a que se canse para que nos haga caso. Un perro cansado no es un perro educado. Vamos a empezar con la orden del echado. En francés es couche. Vamos a partir de la posición de sentado para echar a la perrita. Nunca avancemos una orden si la anterior no fue bien ejecutada. Hay que tener paciencia. Muy bien. ¿Nos detenemos? No. Se sentó automáticamente. No queremos. Bien. Así. Muy bien. Cuché. No. Le pisamos la correa porque se va a parar. No. Con esta perrita, su entrenador, ahorita lo puedo notar, que era muy nervioso. Ok. Estos perritos se dicen que ya están tocados. Porque ayer, cuando vio una vara de agitación, se empezó a poner muy inquieta. Hay gente que dice que los entrenadores somos gente muy enojona. No es que seamos enojones. Tenemos que tener el carácter muy, muy bien puesto porque tenemos que lidiar con, bueno, yo, al mes con 18 perros que quieren imponer sus condiciones. Ándale. Entonces vamos a empezar con las vueltas inversas. A ver si no se nos pierde la perrita. Muy bien. Ok. Ya se perdió. No, vente para acá. Vente para acá. Eso es. Eso es. No se las han practicado. Bien. Otra vez. Ok. Vente para acá. Ándale. Ándale. Ajá. Hay que ser pacientes. Vamos a seguir con las vueltas inversas. Y vamos a añadirle. Bien. Ok. Vamos a añadirle los pasos laterales. Como si nos subiéramos a una banqueta. Paso lateral hacia la derecha. Ahí viene la perrita. Vamos a darle un tiróncito. Muy bien. Ahora vamos a simular que vamos a subir una banqueta, pero de nuestro lado izquierdo. Entonces vamos a empujar a la perra. Bien. Esto es para que por ningún motivo rompa el caminado junto. Vente. Muy bien. Otra vez. Bien. Muy bien, Cata. La orden se da una sola vez. Tiempo de reacción, tres segundos. Orden dada, no se repite. Único premio, nuestras manos. ¿Qué pasó? No te espantes. No te espantes. Muy bien. Bien. Así. Bien. Muy bien. Cuche. Hasta abajo. Eso es Cuche. La posición de echado es la posición en que el perro se siente más vulnerable, más indefenso. Si nosotros logramos que la perrita o que cualquier perro asuma esta posición cuando nosotros se lo indicamos, lo que logramos es que venza sus miedos. Ahorita si notas, estoy pisando el collar. Bien. Ella, como es una perrita muy nerviosa, no se quiere quedar en esa posición. Bien. Así. Muy bien. Entonces, el tono de voz es un tono firme, no es un tono de regaño. Está buscándome las manos. Muy bien. O pie. Muy bien. Bien. Muy, muy bien. Madre. Bien. Ahora nos la vamos a sentar. Muy bien. Con esto terminamos. La sesión de esta perrita. Vamos con el que sigue. Muy bien. Ya te me sentaste. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Sí. La sesión.